¡Ey! 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 Señorita, se está comiendo mi hamburguesa ¿Es tuya? Perdón, lo siento mucho Bueno, no te preocupes, si gustas algo de comer te puedo invitar No, 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 gracias Bueno, no tendría ningún problema con compartirle algo de comida a una mujer tan linda como tú ¿Estás hablando en serio? Sí, además aquí venden unos postres deliciosos, ¿no quieres probar? Mesero, ninguno de nosotros pidió postre No soy ningún mesero ¿Y entonces por qué le estás ofreciendo postres a mi novia? Amor, ya vámonos, sí Mariana, espera, ¿acaso comiste algo de aquí? No, 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 no ¿Es en serio? ¿Comiste esta porquería? Me hice una pregunta ¿Te tragaste esta hamburguesa? Lo siento No le estés hablando de esa manera No te metas, que no es tu maldito problema Vámonos ¡No la toques! Déjanos en paz, por favor Mirando los ojos de ese extraño no podía imaginar que él cambiaría mi vida Y cambiaría lo que soy ¡Mina! Dime qué demonios estabas haciendo con ese tipejo Nada, amor, el sol no se me acercó porque yo... Porque te estabas comiendo su comida, ¿no? Sí, por eso ¿Por qué más se acercaría si tú siempre has dicho que nadie se fijaría en mí? ¿Que no me ves? Si sigues tragando esas porquerías hasta sin mí te vas a quedar, Mariana ¡No seas tonta! No, amor, por favor, yo voy a hacer lo que tú me digas Claro que vas a hacer lo que yo te diga Quiero que te veas hermosa para mí ¿Con esta horrible ropa que me haces usar? ¡Hermosa para mí! ¡Para nadie más, Mariana! Buenos días, señor, es un placer atenderlo Dígame en qué lo puedo ayudar Sí, 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 cállate Le da a mi novia el mejor entrenador que tengas de ese gimnasio Claro que sí, señor ¿No vas a bajar esa maldita hamburguesa? Esta misma noche tienes que bajar esos dos kilos Amor, eso es casi imposible ¿Imposible, Mariana? Si en verdad tú me amas, vas a esforzarte por no ser una mujer gorda y fea Es peor y hermosa Claro, amor Entiende que yo solo me preocupo por ti Además, mi amor, ¿sabes que nadie te necesita más que yo? Me estás lastimando También me lastimas, Mariana Lo siento ¿Lo sientes? Mejor me largo Señorita, ¿puede pasar de aquel lado? Y como siempre yo la obedecí Estaba segura que sin Irving no soy nadie y entonces... ¿Me hablaba? Bueno, ahora que no tengo papas fritas, puedo hablarte ¿Qué estás haciendo aquí? Supongo que voy a ser tu entrenador ¿Qué? ¿En serio? Bueno, al menos yo no te voy a matar de hambre como tu novio No hables así de él, solo se preocupa por mí Lo siento Es solo que eres una mujer muy bonita Cualquiera sería muy feliz siendo tu novio Es broma, ¿verdad? Nunca nadie se ha fijado en ir por gorda y fea Irving solo... Solo se preocupa un poco... Por mí Gorda y fea... Sí Tú... Por favor Por favor tienes que ayudarme Tienes que ayudarme a bajar de peso para que él sea feliz Perdón, no debí haber hecho eso A ver, ¿y tú eres feliz con todo esto? Me hace feliz verlo feliz a él Está bien, vamos entonces ¿A dónde vas? ¿No vamos a entrenar aquí? Sí... No... O sea, sí vamos a entrenar Pero va a ser... Como un entrenamiento personalizado Vamos No sé si fue su increíble sonrisa o su determinación Pero estaba feliz de seguirlo No tenía la menor idea de lo que él se convertiría para mí Bien... Ya hemos llegado ¿Boliche? No, no... Dentro del boliche hay una pista de patinaje Ay no, estás loco No, no estoy loco No, mejor vámonos al gym No, 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 no Mira, es una manera más divertida de hacer ejercicio Te ayuda con muchas partes de tu cuerpo Haces cardio Y te diviertes Ay, pero ¿y si me caigo? No, no, no te vas a caer ¿Y tú sabes? Sí, yo te puedo ayudar Ay bueno, está bien Vamos, te vas a divertir Está bien, está bien Vamos, vamos Y una hora después estaba parada sobre unos patines Y Isaías me tomaba de la mano En ese momento sentía como si estuviera volando Era como si mi cuerpo se relajara por primera vez en la vida Y estar con él se sentía como el lugar más seguro en el mundo Deseaba que jamás terminara Mi corazón latía frenéticamente Y no era precisamente por el patinaje Pero la manera en que Isaías me miraba ¿Qué te pareció? Estuvo padrísimo ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, me encantó Nunca había hecho eso antes Yo pensé que me iba a caer Pues te dije que no, lo importante es confiar en ti Y pues que confiaras en mí también De verdad eres excelente maestro Bueno, tampoco No soy el mejor Pero pues me gusta pasarla bien también Sí ¿Deberíamos volver algún día? Sí, claro Yo encantado Así movemos un poco el cuerpo Sí Nos divertimos también Y hacemos un poco de ejercicio Sí, porque la verdad a mí siempre me ha dado un poco de vergüenza ir a los hipnos Y el esfuerzo de mi aspecto y eso No digas nada, digas Oye ¿Te parece buena idea que después del ejercicio que hicimos Vayamos por un... ¿Hook dog? ¿Hook dog? Sí, tengo mucho sin probar uno Bueno, lo merecemos, ¿no? Sí Ya sudamos mucho, ya... Vamos por el momento Ok Vamos Ese había sido probablemente el día más feliz de mi vida Y me aterraba tener que volver a casa con Irving Tus manos huelen a salsa de tomate Lo siento ¿De qué hablas? Mmm... Mi novio es alérgico a la salsa de tomate Le molesta cuando la usa Pero no sé por qué te estoy diciendo esto No hay ningún problema Total Yo no soy tu novio A... A menos que tú quisieras ¿Cómo? ¿Nos comemos otro hot dog? No... Ok, ok Está bien Voy a traer Ok No te vayas a ir, eh No Aquí me voy a quedar en un problema Ok Mi corazón estaba en un problema Era como si estuviera haciendo algo prohibido Había roto todas las leyes a la vez Pero no quería separarme de él ni por un segundo ¿Por qué demonios no me contestas las llamadas, María? ¿Qué estás haciendo aquí? Te... Estaba entrenando ¿Ah, sí? ¿Entrenando? ¿Cuál es eso? ¿Percibes ese olor? Es el olor de la mentira Seguro estabas aquí comiendo esta porquería Estaba con el entrenador nada más Mariana, recuerda que tú me necesitas No... No necesito a nadie más que a mí misma O sea que estás renunciando a tu felicidad No... Estoy renunciando a ti Puedo ser feliz yo misma Repítelo Dímelo de nuevo ¡Quítale las manos de encima! Si no... ¡Qué imbécil! ¡Salsa de tomate! ¡No! ¡Soy alérgico imbécil! Creo que ahora sí se metió en un gran problema, ¿no? Creo que eso ya no es asunto mío No, no lo es Quiero preguntarte algo ¿Te gustaría salir conmigo a algún lado otro día? Depende cómo debo lucir Eso es lo de menos Te ves hermosa de todas las maneras Traes un poco de salsa ¿En serio? No, es una broma Lo sé ¿Sabes a salsa de tomate? Así fue como conocí a mi futuro esposo Y por fin entendí Que quien en verdad te ama Nunca querría hacerte infeliz ¡Qué rico! ¡Qué rico es comer sin culpa! Y se ve que lo disfrutas bastante Sabe buenísimo, ¿eh? Sí, agarra Son para los dos De verdad, yo no entiendo cómo hay personas que pueden juzgarte por lo que comes O por cómo te ves Creo que nadie tiene la autorización para meterse con la vida de los demás Y mucho menos con sus cuerpos Exacto Lo que pasa es que muchas veces Dejamos que la gente opine, que se burle Que hagan chistes de nosotros mismos Y la mayor parte del tiempo nos quedamos callados Porque Simplemente nos da miedo alzar la voz Y yo creo que todos deberíamos ser un poco más valientes Al final de cuentas Creo que todos somos perfectos como somos Así es Aparte Siento yo que también En la sociedad debería de haber más empatía Tú no sabes por qué está pasando cada persona Por qué situación anímica está pasando cada persona O no sabes si su aspecto es porque en realidad está luchando con una enfermedad La gente siempre habla por hablar Cada cabeza es un mundo Y no sabemos Mira cuántos mundos hay aquí Algunos deben de estar desechos Otros deben de estar floreciendo cada día más Algunos están en guerra En fin Siempre hay mil cosas en la mente de cada quien Y yo creo que deberíamos de Ser más empáticos Y Ponernos en el lugar del otro Así de fácil Yo creo que Si nos pusiéramos un poco más en los pies del otro Seríamos Diferentes Mejores seres humanos El mundo sería muy diferente Claro que lo sería Aparte Siempre Siempre uno se debe de querer más Uno mismo Se debe de aceptar Porque una vez que tú te amas Puedes amar a alguien más Exacto Además Para amarnos a nosotros mismos Y aceptarnos No necesitamos la aceptación del mundo Total Todo es un desastre Por todos lados Y un poquito de amor propio Puede hacer la diferencia en el mundo Es como Cuando riegas una planta Empieza a florecer Y empieza a embellecer un jardín Y después Vienen cientos de animales Y Y luego todo se hace una maravilla Entonces yo empecé a florecer Y el animal fuiste tú Oye No pues gracias por lo que me toca Gracias Gracias Ilyas De no ser por ti Creo que yo ahorita Estuviera Luchando con esa tormenta interna De estar con Irving Bueno En realidad No tienes nada que agradecerme Si Si el día de hoy Estás floreciendo Al lado de este animal Es porque tú lo decidiste Yo solamente A lo mejor aporté un poquito Para que pudieras abrir los ojos Y ver Ver que hay una maravilla de mundo Ver que hay gente A la que no le importa Como seas Ni como estés Cada quien está viviendo Su propia batalla Su propio mundo En su propia cabeza Y Y tú decidiste Luchar Aceptarte Quererte Y Estás radiante Gracias Creo que de la mano del mejor Gracias a ti Ahora me gusta hacer ejercicio Y lo disfruto demasiado Me pone muy de buenas Me pone muy enérgica Y Todo eso gracias a ti De verdad No se que haría Si no te hubiera conocido Bueno pues yo creo que Con tanto agradecimiento Y palabras bonitas Que me has dicho el día de hoy Te mereces Una hamburguesa Un hot dog Un sushi Una ensalada Un... Se puede ser Mmm... Una pizza Una pizza Estaría genial Pues pizza será ¿Acepta ir conmigo? Acepto Vamos Bella dama ¿Quieres más? Ya que puedas Un nutrimos Prove spelcavar Todas Son Gracias por ver el video.